¡Feliz 2024! ¡Volví! Como estamos en nuevo año, nuevo mes, nueva vida, nuevo yo, yo hice una lista de cosas nuevas o más bien hábitos que quiero incorporar en este 2024 en temas de belleza. Si ustedes también se quieren unir a estos nuevos hábitos que quiero hacer, se unan conmigo. Es una lista súper sencilla de cosas que nos van a hacer sentir mejor, van a mejorar nuestro pelo, nuestra piel, etc. Empecemos con el video. Luego estoy muy emocionada porque hace mucho no hacía un video de YouTube con el pelo arreglado. Siempre salí aquí con la cara recién levantada, con el pelo mojado. Hoy, como es nuevo año, dije, bueno, me voy a hacer una sonda. Y así quedaron. Primer cosa que quiero implementar en mi rutina y en mi vida en este 2024 es una lámpara LED para la cara. La he visto en todo lado desde el año pasado. Más que todo en blogs de belleza, como personas que saben del tema de la piel. No son lo más barato, tengo que aceptarlo. Pero igual siento que es una inversión que vale la pena. Entonces voy a comprarla, voy a pedirla por Amazon. Les voy a dejar fotos por acá de lo que yo he visto. Según lo que he leído, ayuda un montón a rejuvenecer la piel con el tema de acné, manchas, producción de colágeno, elasticidad, textura. Mejor dicho, quiero tenerla. Y mostrarles qué tal me va con ella. LED mask en mi wishlist para este 2024. Segundo hábito que voy a tener constante. Masajes en el cuero cabelludo. Cuando empecé a ver que tenía literal huecos en la cabeza, tenía unos calvos. Después de que tuve a Oli, todo el pelo acá se me empezó a caer. De hecho, creo que ya está mucho mejor porque miren, ya tengo pelo. ¿Qué pasa? Que en este 2024 conocí una nueva herramienta que hagan de cuentas como un jake roller, de los que uno utiliza para la cara. Pero tiene micro agujas, pero micro diminutísimas. Y uno se hace masajes con eso en las partes donde tiene como más problema de caída. Y esto hace que crezca mucho más rápido, que sea más efectivo. Voy a añadirlo definitivamente a mi rutina. Voy a seguir con mis masajes normales, pero voy a utilizar este pequeño aparato para partes específicas, para aplicar mis tratamientos y para que el pelo me salga de una manera sobre abundante en este 2024. Así que si ustedes también quieren unirse a mi plan de que nos crezca pelo nuevo, micro agujas en la cabeza. De hecho, aquí estoy leyendo y se llama Derma Roller. No es como que yo les esté diciendo que se inyecten cosas en la casa, no. Ayuda a que la absorción de activos capilares sea más eficaz. Mejor dicho, tenemos que tener un Derma Roller. Siguiendo con el tema del pelo, miren como mi pelo ha mejorado. Obviamente me lo arreglé y se ve más lindo que si no me lo hubiera arreglando. No puedo mentir. A lo que quiero ir es que me lo corté bastante. Miren, siento que está más grueso, siento que está más suave, más fuerte. Definitivamente el corte ayudó 100%, pero he estado haciendo algo muy constante y por eso es que me ha salido bastantísimo pelo. Y es el tema de hair oiling o aceites en el cuero cabelludo. No cualquier aceite. No es aplicarse aceite de la cocina en la cabeza, no. Es comprar un aceite diseñado para el cuero cabelludo, para que no tenga, digamos, que irritaciones, ni se les ponga el cuero cabelludo terrible, no. Es un aceite específico. Ya les voy a mostrar cuál es el que estoy usando. Y lo aplico dos horas antes de lavarme el pelo, literal, la raíz del pelo. Hago masajes con el masajeador de siempre por unos minutos y ya luego me lavo el pelo. Estaba un poquito desconfiada de ese aceite. Ups, se me fue la luz. Voy a dejar la cámara por acá. Pero les voy a mostrar el que he estado usando, de esta marca que se llama Miel. Miel, no sé si se dice así. Y lo mejor de todo es que también se puede utilizar en las puntas. Una gota. Y es bien deloso. Tras de que hace salir pelo, también te ayuda que esté más suavecito y que las puntas estén más bonitas. Definitivamente, si quieren que les salga pelo, que su pelo crezca más fuerte. Y si han tenido crisis como yo, el tema de aceites en el cuero cabelludo con masajes es un sí totalmente. Y háganlo en el 2024 y me cuentan qué tal les va. Me voy a poner un saco porque si ustedes supieran el frío que está haciendo acá, dice que menos 8. Menos 8. Eso es inhumano. La siguiente cosa que no me puede faltar en el 2024 es un hábito que empecé hace poco o pues que descubrí hace poco. Tengo una crema para... una crema no, varias cremas que tengo para el frizz, para que el pelo cuando se seque quede más lindo. Y siento que como no estoy utilizando tanto secador, coso para ondas. Hoy es una excepción porque estaba grabando un video y quería mostrarles cómo hacía estas ondas. Pero en mi día a día no utilizo cosas calientes para el pelo, sino que cuando lo lavo utilizo este tipo de cremas que dejan el pelo súper suave. Y consíganse una crema para el frizz que les ayude a que el pelo se seque más bonito. Estas son las que yo tengo ahorita. La primera es esta de Color Wow, maravillosa. Yo creo que es de las mejores cremas que he probado para el pelo, para el frizz. Se seca el pelo, súper suave, de verdad funciona. Así que entonces esta es la primera. La segunda es este tratamiento que se deja en el pelo. Hagan de cuenta que es un acondicionador que se deja en el pelo y es milagroso. Esta es mi cosa favorita. Yo sin esto no puedo. Yo salgo de la ducha, apenas me estoy desenredando el pelo. Me aplico esto, es como un spray en todo el pelo, incluso en la parte de arriba. Y no necesito nada más. Después aplico un poquito de esta y este es mi combo. O sea, yo sin esto no puedo asistir. De verdad que el pelo queda muy lindo, muy hidratado. Creo que está diseñado para que cuando se nos seque el pelo no nos quede como una escoba. Si no quieren pelo de escoba en este 2024, consíganse este tipo de crema. Las usan cuando se lavan el pelo y después me mandan las gracias. El siguiente punto tiene dos puntos y es uno de mis favoritos. Yo desde el año pasado empecé a hacer noches de skincare aquí en la casa con unas amigas. Entonces vienen varias amigas, cada una trae algo de comer, escudemos una película y nos hacemos skincare. Ese es el plan. Yo creo que eso ha sido mi día favorito de la semana. Así que las animo a que hagan lo mismo. Cojan a sus amigas una noche al mes y hagan esto para que dan como que descansan, se relajan, su piel respira. En una de esas noches, una de mis amigas dijo, yo voy a llevar algo nuevo que descubrí para secarnos la cara. Yo por lo general cuando ellas venían pongo todo aquí en el baño. O pues cuando ellas vienen pongo todo en el baño, las cremas, las mascarillas, las toallitas para limpiarse, todo. Y ellas escogen según lo que necesiten para su cara. De verdad que es un planzazo. Y una de ellas dijo, voy a llevar unas toallitas que compré para que no sequemos la cara. Y yo, listo, de bueno. Cuando ella me mostró estas toallitas, yo dije, ¿yo por qué no había descubierto eso antes? Y desde ese día no he cambiado y no he usado otra cosa para secarme la cara. Miren, se ven algo así. Yo la primera vez que las dije, eso es una firmilleta. Esto es como una nube en la cara. No deja residuo, es biodegradable, es súper suave, no maltrata. Es que nunca había probado algo como esto, es como limpiarse así como con la mano de los ángeles cuando ustedes se lavan la cara. Y viene en estas cajitas. Entonces siempre las tengo ahora para limpiarme la cara y con eso no utilizo la misma toalla sucia que genera granos, que genera bacteria en la cara. Sino que esto es mi nuevo mejor amigo. Yo no sé si esto ya es como súper viejo. Y yo como que llegué tarde, pero yo lo descubrí el día de películas con mis amigas y fue lo mejor, o sea, el mejor descubrimiento. Si se está secando la cara con la toalla de los pies de sus papás, mejor consigan unas de estas y les va a cambiar la vida y la cara por completo. El siguiente hábito que estoy amando en este 2024 es las uñas minimalistas. Yo antes si no tenía las uñas pintadas, no podía salir de la calle. Tenía que tener esmalte, la escarcha, la cosa, la forma larga. No, ahora lo que hago es que tengo mis uñas naturales casi siempre, súper cortas. Esto va en gustos, claramente hay personas que les gustan las uñas muy largas. Como aquí no voy a una peluquería que me las arreglen y que me hagan mil cosas, las intento mantener así. Y algo que me ha ayudado mucho a que no se me partan y no se vean como sin esmalte feas es tener siempre en el bolso un aceite regenerador de cutícula como este. Este lo compré cuando fui a Colombia ahorita, es de Maslow. Viene con un gotero y siempre lo llevo en el bolso. Esto me ha cambiado la vida porque antes mis cueritos, yo tenía más cueritos que más. Y les dura y solo hago así, una gotica en cada uña o pues un poquito en cada uña. Wow, esto es cambia vidas. No voy a decir que entonces ahora no me voy a pintar las uñas nunca más. Porque a mí me encanta utilizar esmalte rojo y me encanta, me encanta tener las uñas lindas. Pero siento que en este último tiempo estoy como en una era de minimalismo. En maquillaje, en pelo, en cara, en vida en general. Y siento que se ven lindas, se ven naturales. No estoy sufriendo si se me dañaron. Si se me quita el esmalte, si se me rompió. No, corticas, bonitas, arregladas, pero hidratadas, que es lo importante. Acéltico, check. Este tema de las uñas también lo he visto en Pinterest. Y he visto la tendencia de tener las uñas con colores como súper pasteles, claritos. Les voy a dejar algunas fotos y hay algunas ideas para pintarlas, pero que no se vean tan llamativas. Último punto desde el baño, desde mi cajón de skin care, que está vuelto una nada y tengo que sacar mil cosas de ahí porque hay muchas que no utilizo. Y es que si quieren mantener la piel así glowy, sana, hidratada, aún después de los 30, importante que tengan un serum que proteja la barrera de la piel. Y esto se da más que todo con ceramidas. Esto ayuda a hidratar un montón la piel, aporta luminosidad, ayuda a que se vea como jugosita. Y es un serum que no es fuerte, no tiene que ser como que medicado, que tiene que ir quien sabe a dónde no. Consíganse en este 2024 un buen serum para la barrera de su piel, que puedan usar a diario. Este yo lo utilizo todos los días antes de mi crema hidratante. Y yo siento que eso me ha ayudado un montón a que la piel se vea luminosa, incluso si no utilizo maquillaje. Y esto fue todo en este video de nuevas tendencias, nuevos hábitos, nuevas cosas que podemos incluir en nuestra vida en este 2024. Y gracias por ver mi primer video del año, espero que les sirva, que les funcione y que juntas empecemos el año con el pie derecho para tener siempre la piel linda, el pelo lindo, todo lindo, que seamos felices. Las amo con todo mi ser, prometo organizar el cajón. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao!